de la mañana con seis minutos. Tenemos en este momento alrededor de los 31, 32 grados centígrados aquí en el centro de la ciudad. El viento se encuentra en completa calma, la humedad relativa se mantiene en un 68% mientras que la presión atmosférica está marcando los mil dieciséis milivares. ¿Cuáles son las condiciones del pronóstico del tiempo que nos deparan para el resto de esta jornada? Un cielo completamente despejado, mayormente despejado, temperaturas bastante elevadas, ya sabemos que el día de ayer inició pues la canícula que son los 40 días más calurosos del año. Continuamos también con temperaturas bastante caídas para el resto de esta semana. Hoy la temperatura máxima que estimamos alcanzar será alrededor de los 39 grados y recuerde usted que estas temperaturas son medidas a las sombras, es decir, si nos exponemos al sol, la sensación térmica tiende a sobrepasar lo que esté marcando el termómetro. Es muy importante seguir las siguientes recomendaciones. En este también el día de hoy esperamos una temperatura por la noche de 33 grados, como usted ve, está bastante cálida todavía la noche por ahí, cielos completamente despejados, no hay nada de nubosidad, esperamos también cielos completamente despejados para martes, miércoles y jueves, el viernes un poquito de escasa nubosidad, las temperaturas mínimas alrededor de los 24, los 25 grados centígrados y las máximas estarán elevando entre los 37 a los 39 grados centígrados, sobre todo para el día de mañana, martes, es importante mantenernos muy bien hidratados, ya se lo comentaba, estas temperaturas son medidas a las sombras y nosotros nos exponemos al sol, la sensación térmica puede sobrepasar lo que esté marcando el termómetro. Y bueno, como ya lo había platicado sobre la canícula, ya inició, son los 40 días más calurosos del año, inició la canícula 2020, será del 14 de julio hasta el 24 de agosto, estos son aproximadamente los 40 días más calurosos del año, sabemos que alrededor de estos también puede haber todavía, pues días calurosos, como ya lo hemos visto días anteriores, y aquí están algunas recomendaciones para evitar riesgos en nuestra salud, recomendaciones, hay que utilizar bloqueador solar, mantenernos muy bien hidratados, procurar no exponernos por tiempo prolongado al sol, no realizar actividades intensas bajo los rayos solares, en nuestra higiene, pues ya sabemos que hay que lavarnos las manos antes de preparar y consumir alimentos, así como después de ir al baño, lavar y desinfectar frutas y verduras, también es muy importante evitar comer en la vía pública, ya que estos alimentos tienden a descomponerse rápidamente, importante también mencionar que ante cualquier malestar, colocarnos en la sombra, hay que beber abundantes líquidos, y también pues acudir al doctor, importante no automedicarnos, hasta aquí con la información del pronóstico del tiempo, yo vuelvo más adelante con más información, no le cambio, continuamos con mucho más aquí en su casa, gente regia, como tú.